¿Conoces el modo kiosco de los dispositivos? ¿Sabes para qué se utilizan? Yo soy Gustavo Mañón y en esta cápsula conocerás el modo kiosco de Google y sus múltiples ventajas para tu centro educativo. Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas. Es bien sabido que el uso de la tecnología ha revolucionado las dinámicas hoy en día. Hace 20 años hubiera sido difícil imaginar todo lo que podríamos lograr aprender por medio de ella. La facilidad y rapidez para realizar trámites, módulos con información de fácil acceso, dispositivos con recursos interactivos, entre otras muchas cosas. ¿Has oído hablar del modo kiosco? Consiste en simplificar al máximo los sistemas operativos para que tengan acceso únicamente a una aplicación, normalmente a un navegador web. Es muy útil ya que al configurar los dispositivos de esta manera en entornos escolares, puedes realizar evaluaciones seguras, ya que las Chromebooks se configuran automáticamente para iniciar sesión en la sesión de la aplicación elegida por el profesor. Las aplicaciones de Chrome se ejecutan en pantalla completa de Chrome OS y los estudiantes no pueden salir de la aplicación. También, al utilizar el modo kiosco, se pueden realizar registros y pueden servir como módulos de información en los espacios escolares. Como puedes darte cuenta, el modo kiosco potencializa distintos procesos. Sin embargo, los sistemas operativos tradicionales no han podido seguir al ritmo, ya que presentan problemáticas como ransomware y virus, rendimiento lento, requerir una gestión de alto contacto, dispositivos costosos y gastos generales de TI, mejoras y actualizaciones constantes y largas. Son difíciles de gestionar de forma remota y no son confiables. Este tipo de soluciones suelen ser caras, inestables, se necesita invertir mucho tiempo, tienen fecha de término y se deben realizar manualmente en cada dispositivo. Si las pantallas se congelan o no cargan el contenido correcto, puede costarles tiempo a su comunidad educativa y deteriorar la confianza de los estudiantes. No hay lugar para errores al utilizar los kioscos. Las marcas líderes están dejando atrás los sistemas operativos tradicionales, lentos, costosos y difíciles de administrar, y adoptando la velocidad y la simplicidad basada en la nube. Por eso hoy quiero hablarte sobre el modo kiosco de Chrome, para que puedas añadirlo a tu set de herramientas y puedas utilizar Chromebooks con funciones concretas o como dispositivos con sesiones de invitado gestionadas. Chrome no es, es una plataforma rápida, segura y fácil de administrar para sus kioscos que ofrece una excelente experiencia para quienes están detrás y frente a la pantalla. Elegir esta plataforma trae grandes beneficios, como la reducción del mantenimiento, gracias a su sistema operativo moderno y confiable, disminuyendo de esta manera costos y tiempo, la garantía de seguridad del sistema y los datos, bloqueando la ejecución de todos los archivos ejecutables, en donde el ransomware y los virus a menudo se esconden. Asimismo, los archivos del sistema operativo se guardan en una partición separada y no pueden ser modificados por aplicaciones o extensiones. Otra de sus grandes ventajas es la supervisión, control y gestión de forma remota, ya que la consola de administración de Google, basada en la nube, te permite administrar los dispositivos de kiosco desde cualquier lugar, recibiendo informes que te permitan verificar su estado, correos electrónicos o mensajes de texto cuando algún dispositivo perdió la señal Wi-Fi. Serás capaz de reiniciar, restablecer o deshabilitar los dispositivos, acceder a los mismos a través de Chrome Remove Desktop, tomar screenshots de la pantalla de los dispositivos, establecer el nivel de volumen e instalar y configurar aplicaciones. También puedes revisar la fuerza de la señal Wi-Fi, la utilización de la CPU, la memoria y el disco, así como el nombre de la aplicación y número de versión. Además, con el canal de soporte de largo plazo, podrás llevar a cabo actualizaciones cada seis meses en lugar de cada cuatro semanas y recibir aplicaciones de seguridad para una máxima protección del dispositivo. Y por si fuera poco, le trae una nueva vida a las inversiones de hardware existentes, además de que es rápido de implementar, ya que cuenta con políticas y aplicaciones que se descargan automáticamente en los dispositivos. Puedes volver tu hardware antiguo más sostenible, reduciendo el consumo de energía. Tú también puedes ofrecer experiencias poderosas a tu comunidad educativa, con la solución totalmente integrada que Chrome OS ofrece mediante soluciones modernas de Kiosco para potenciar las dinámicas escolares. En Digital Family, estamos preparados para acompañarte y brindarte información sobre esta increíble función. Si estás interesado en conocer más, ¡contáctanos! Estamos listos para servirte a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!